Esta es una Sega Dreamcast. Como veis está muy modificada, tanto que tiene hasta su propia lista de reproducción. Y en el último vídeo dije esto. Para completar el combo de modificaciones que se pueden hacer en esta consola, los chicos de la tienda Tickknock Store en AliExpress vieron ese vídeo y dijeron que eso es todo lo que se puede hacer, sujétame el cubata, y me han enviado un kit para cambiar el ventilador de la Dreamcast. El kit consta de unas piezas impresas en 3D, un adaptador para la alimentación y un ventilador noctua de 40 x 10 mm. Lo interesante de esta modificación es el ventilador, mucho más silencioso que el original, y tal y como dice la descripción, es un producto premium. Mirad la calidad de la caja, hasta tiene una solapa para ver el interior. No me extraña que sea tan caro. Espera, que tiene dos. Para instalar el kit desinstalo el módulo de comunicaciones y quito los cuatro tornillos que sujetan las dos mitades de la carcasa. Luego quito los dos tornillos que sujetan el ventilador, y lo desconecto de la consola para retirarlo completamente. Ahora coloco el adaptador impreso en 3D en el lugar del ventilador y lo aseguro con los tornillos originales. Saco el ventilador de su embalaje y también sus tornillos. Hay que fijarse bien en el ventilador, lleva grabadas unas flechas que indican su rotación y la dirección del aire. Hay que poner el ventilador de forma que el aire salga de la consola. Se encaja el ventilador en el adaptador y se asegura con uno de sus tornillos. Enchufo el adaptador del conector al ventilador y a la consola, colocando el cable de forma que no moleste en el interior. Parece que así la instalación ha terminado, pero todavía falta una última parte. Y es que debido al tamaño del nuevo ventilador, va a chocar con el mecanismo de apertura del CD. Por eso se incluyen estas dos piezas que juntas sustituyen la pieza de apertura. Hay que insertar la pieza pequeña dentro de la pieza grande, sin embargo no entra. Ya es que hay un error en el tamaño de la pieza pequeña, y no entra por el agujero de la pieza grande. He avisado de este problema a la tienda TicNoc Store y me han asegurado que el problema se resolverá pronto. Mientras tanto, yo voy a lijar la pieza hasta que pueda entrar en su hueco. Al tratarse de plástico es muy fácil y solo se tardan unos minutos. Ahora solo tengo que sustituir la antigua pieza de la consola por la nueva pieza impresa. Funciona bastante bien, aunque con la carcasa transparente se ve la nueva pieza negra. Lo más sencillo sería dejarlo así, pero si conocéis el canal, usaré la pieza impresa como plantilla de la pieza original y la recortaré con mi taladro de banco. Rematando los detalles con la cuchilla de manualidades. Después de varias pruebas y recortes, la pieza original ha quedado así y encaja en la consola sin interferir en el ventilador nuevo. Ya solo queda cerrar la consola, ponerle los cuatro tornillos y volver a instalar el módulo de comunicaciones. El nuevo ventilador es más silencioso y ya no se oye ningún zumbido molesto mientras la consola está encendida. Gracias al kit, ahora la Dreamcast tiene un ventilador moderno y silencioso y es una modificación bastante fácil de hacer. Agradezco a Tickknock Store que haya cedido un kit para hacerle un análisis. Os dejo enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete.